En el periodo de la segunda y la tercera internacional, es decir, las décadas finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, realmente las contribuciones a la teoría económica marxista tienen un tono comparativamente menor. La gran aportación de Marx, de alguna forma, proporciona el marco general y la mayor parte de los desarrollos que los marxistas de estas generaciones posteriores lo que hacen es fundamentalmente limitarse a reproducir o, en todo caso, matizar o complementar. De tal manera que no hay grandes desarrollos de la teoría económica marxista, desde luego, comparables ni de lejos al legado de Marx. ¿Qué es lo que aportan o en qué medida contribuyen estas generaciones de marxistas de esta etapa a la consolidación, a la conservación y al desarrollo del legado marxista, desde el punto de vista de la teoría económica, me refiero? Bueno, en primer lugar, a defender, lo que hacen es defender las teorías de Marx en aquello que tienen de justificativo, de explicativo de la explotación, es decir, la defensa de la teoría del valor-trabajo o la defensa de la teoría de la plusvalía, como elementos absolutamente nucleares del legado de Marx. En segundo lugar, hay también algunos debates en los que surgen ideas interesantes y polémicas en torno a los problemas de la propia dinámica del capitalismo desde el punto de vista de las crisis y de la teoría, o lo que entonces se llama las teorías del derrumbe. Las polémicas acerca de si el capitalismo puede solventar, solucionar sus crisis mediante los nuevos mecanismos económicos que están surgiendo o, por el contrario, está condenado a reproducir incesantemente esas crisis hasta llegar a su derrumbe definitivo, enfrentan básicamente a los reformistas con los revolucionarios. La polémica, por ejemplo, entre Bernstein y Rosa Luxemburgo está basada en algunos de estos supuestos, en algunas de estas cuestiones. Bernstein consideraba que el capitalismo, a través del crédito, a través de los monopolios, a través de una serie de mecanismos nuevos que están surgiendo en la economía, era capaz de solucionar sus crisis, incluso casi casi de hacerlas desaparecer, o por lo menos de solucionarlas y de reconducirlas de manera satisfactoria. Por el contrario, Rosa Luxemburgo, que tenía una teoría subconsumista de las crisis, es decir, consideraba que las crisis se deben fundamentalmente a la escasa capacidad de consumo de la mayoría de la población, de los trabajadores, por el contrario, consideraba que el capitalismo no era capaz de solucionar esas crisis, entre otras cosas porque el capitalismo tenía un problema fundamental que dificultaba su propia pervivencia, que es el problema de la realización de la plusvalía, la necesidad de mercados externos al propio capitalismo para reproducirse. Una vez que esos mercados externos van siendo incorporados al sistema capitalista global, pues las posibilidades mismas del sistema de pervivir van reduciéndose progresivamente, cuando va desapareciendo el mundo campesino al margen de las formas capitalistas, o cuando los países colonizados terminan integrándose en la propia economía capitalista. De alguna manera, el capitalismo está segándose a sí mismo la hierba debajo de los pies, es decir, está cavando su propia tumba. De tal manera que Rosa Lusenburgo, por ejemplo, decía que la creencia o la convicción en el derrumbe del capitalismo era una condición inexcusable para mantener el mensaje revolucionario del marxismo. Otros autores posteriores, por ejemplo, como Henry Grossman, en los años 20, defendieron también teorías del derrumbe del capitalismo. Esta idea obviamente no era compartida por la mayor parte de los autores marxistas o por una parte importante de estos autores marxistas, que sí que admitían, en todo caso, la incapacidad del sistema para superar por medios armónicos y pacíficos sus contradicciones internas y, por lo tanto, sí que consideraban que la sucesión de crisis, sin conducir inexorablemente al derrumbe del sistema, formaba parte esencial de la dinámica del desarrollo y de la reproducción del capitalismo y de los procesos de acumulación. También hay algunas polémicas económicas interesantes en torno a la construcción del socialismo en la Unión Soviética en los años 20, que merecería la pena mencionar. Por ejemplo, las polémicas entre Buharin y Probracensky, cuyo telón de fondo es, en definitiva, el debate sobre el socialismo en un solo país o la posibilidad de construir el socialismo en un solo país o la necesidad de una revolución internacional, o sobre, por ejemplo, los problemas en torno a la ANEP, a la nueva política económica de los años 20, las discusiones entre Buharin y Probracensky sobre los procesos de acumulación socialista o el papel que cumple la voluntad política en la organización de los procesos económicos en aras de la construcción consciente del socialismo, la relación entre los distintos sectores en torno a la acumulación, etc., en la acumulación socialista, son elementos importantes de estos debates teóricos en los años 20, que en todo caso, insisto, no añaden sino elementos complementarios, pero que no vienen a cuestionar realmente los fundamentos de la teoría marxista en nada esencial, sino de alguna manera a aplicarlos o a matizarlos en función de los nuevos fenómenos económicos. Quizás la mayor aportación, la mayor contribución desde el punto de vista teórico de los marxistas de la época al desarrollo de la teoría económica es el reconocimiento y la integración de una nueva realidad que va surgiendo en el desarrollo económico, que son los monopolios, son los procesos de concentración monopolística que dan lugar a la teoría del imperialismo o a una serie de desarrollos en torno a las tesis acerca del imperialismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!